Venezuela, ¿qué le ha parecido la actuación de su hijo, que es una de las grandes figuras de este torneo? Bueno, muy contento por su actuación y por la actuación del equipo mexicano. Porque estar por debajo de los monstruos que son a nivel mundial, como Brasil y Uruguay, y en una forma categórica México demostró, este, muy merecido tercer lugar. ¿Qué se esperaba de una actuación tan redonda de su hijo, que tiene un talento tremendo y que verdaderamente se ha convertido en un referente del equipo mexicano? Bueno, uno siempre está esperando que juegue lo mejor posible, basado en las condiciones que tiene, y contento porque el equipo lo ayudó mucho, y él ayudó al equipo, y eso es importante para todo el pueblo mexicano. Usted dejó una extraordinaria semilla en el fútbol mexicano por su paso como jugador, y ahora nos deja, pues, este fenómeno en la delantera. Debe estar muy contento, ¿no? Muy contento, tanto yo como toda la familia, y solamente esperando que México lo cuida, lo cuide a él y a todos los muchachos, que México tiene un equipo joven y de mucho futuro. ¿Está contento su hijo? Usted, desde el punto de vista personal, ¿usted lo siente contento a Nery? Lo siento muy contento, este, y creo que con toda modestia, Nery hizo uno de los mejores goles del campeonato, este, e hizo cuatro goles en la Copa América, y creo que demostró todo su fútbol. Nosotros lo vemos pronto en un equipo todavía más grande de Europa. ¿Lo ve usted cercano a ese momento? Bueno, yo espero que sí, todos deseamos lo mejor, y esperamos que se pueda hacer realidad. Pienso que, a pesar de su juventud, lleva muchos años en Grecia, en la Olimpiacoa, donde está muy contento, pero pienso que ya es el momento de emigrar a otro equipo. En Zacatecas se le reconoce, se le aprecia a usted y a su hijo, y le deseamos la mejor de las suertes y le agradecemos esta entrevista. Bueno, muchas gracias, no podía esperar menos de todo aquel cariño que la gente de todo San Luis, el estado de San Luis, me brindó cuando yo jugaba, y también le brindó a Nery, que fue muy importante para la motivación de Nery, el gesto que le brindó toda la afición de San Luis Potosí, donde incluye Zacatecas y todos sus municipios, que fue importantísimo para que Nery se emocionara y viniera mentalmente con toda esta Copa América. Gracias, señor. Gracias a ustedes y un saludo.